En naves plateadas al cosmos nos lanzamos Aventureros estelares en el espacio danzamos Trajes centellantes en la oscuridad flotamos Comida riocizada en la galaxia de Gustavos Estrellas plateadas guiando nuestro compás Aventureros del cosmos en la inmensidad paz Observamos la tierra joya en el cielo veloz En naves plateadas al cosmos nos lanzamos Aventureros estelares en el espacio danzamos Trajes centellantes en la oscuridad flotamos Comida riocizada en la galaxia de Gustavos Entre constelaciones brillando con esplendor La tierra distante faro en el universo Comida riocizada en la oscuridad flotamos Comida riocizada en la oscuridad flotamos Comida riocizada en la galaxia de Gustavos Comida riocizada en la oscuridad flotamos Comida riocizada en la oscuridad flotamos En esplendor La tierra distante faro en el universo En trajes plateados En trajes plateados Comida riocizada en la oscuridad flotamos Comida riocizada en la oscuridad flotamos